Hola, 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 para mí educar a estos niños en esta escuela significa, bueno, es una responsabilidad grandísima, en cada uno de ellos hay talentos, hay sueños, hay mucha ilusión, digamos que mi misión es hacer que esos sueños se le cumplan o mirar que de alguna forma enseñarles a ellos que todos los sueños que tengamos, si tenemos constancia, perseverancia, si hacemos las cosas bien, con mucho amor, pues se pueden lograr. Plano medio corto, primer plano, primerísimo primer plano y plano detalle. La tecnología en esta escuela de alguna forma sirvió para fortalecer los diferentes proyectos que se manejan acá. Acá trabajamos en un proyecto de música, proyecto de cine, trabajamos la huerta escolar, trabajamos un proyecto de tejido con lana de oveja. Con video se complementa la clase que se está trabajando, nos ha servido también como prestamiento para el proyecto de audiovisual que tenemos. Ellos hacen grabaciones, toman fotos, nos ha servido mucho el taller de fotografía. La estable, pues los medios tecnológicos que en este momento tenemos, son una herramienta básica, pedagógica, importante que de alguna manera ayuda a dinamizar el saber, ayuda a mejorar los ambientes de aprendizaje, toda vez que estos traen elementos que resultan motivables para los niños. Computables para Educar llegó a esta escuela hace aproximadamente cinco años. Pues de alguna manera ha hecho que nuestras prácticas pedagógicas cambien, porque al tener un medio tecnológico, pues tenemos que de alguna forma cambiar nuestra forma de enseñar y aprovecharlos para que las clases sean más dinámicas y divertidas. Estas herramientas tecnológicas, de alguna manera, han cambiado un poco el rol del docente. Antes éramos como un poco más, las clases más magistrales, más de alguna forma dirigidas. Ahora nos hemos convertido en docentes orientadores. Ella no está uno ahí tanto, digamos, que dando órdenes, sino de alguna forma se convierte en el facilitador y termina uno aprendiendo de ellos, que es como lo más interesante de este cuento. ¡Casos grandes y desiguales!